El ecuaro De maíz fue media hectárea y de amapolas son cuatro Esos y en varios barrancos por si la encuentran los guachos Pero no es fácil que la hallen, ni gente va a detectarlos Tengo un guardián cada cerro como especie de radar Por si se acerca el gobierno, te mandarán la señal A todos gusta el dinero y al gobierno mucho más Yo no uso bancos y cheques, guardo en mi bolsa la lana Soy registrado dos veces, la lana mueve montañas Tengo otro nombre mis bienes, yo soy un pobre sin nada Y que no se acabe la sierra michoacana con permín de ortuño Y amasiste ese becerro Porque hay moros en la costa y patos en la laguna Pájaros en los alambres y difuntos en las tumbas Son muchas tantas las claves, lo saben narcos y judas Ni agendas, ni directorios, ni nada que comprometa Aunque amplio sea el repertorio, grábatelo en la cabeza No vaya a ser el demonio y te pongan tras las rejas Lo dice nuestra bandera, el verde de la esperanza Vaya que el verde me siembra y el dólar con que me paga Hay que sembrar de la buena, que es la que deja la lana